Bueno, otro de sus principios. Están leyendo, somos pacifistas, no a la guerra. Pues vean algunas de las instantáneas que, por ejemplo, podemos ver hoy en el diario El Mundo. Están armados con palos y, como ven, muy pacifistas, lo que se dice muy pacifistas, sin palabras, juzguen ustedes mismos.